El diputado José Luis Gioja tiene la palabra el diputado José Luis Gioja. Gracias, Presidente. La verdad que me cuesta muchísimo hablar en la tarde de hoy, a pesar de, primero, de lo anormal de todo esto, pero se me hace más difícil por lo que está pasando en la calle. Quiero expresar toda mi solidaridad para con los reprimidos, los detenidos y por quienes han sufrido el abuso de autoridad que a través de video y de fotos hemos podido ver en la tarde de hoy. Vaya para ellos nuestra solidaridad y, por supuesto, nuestro compromiso de estar siempre al lado de ellos. Y creo que ese compromiso pasa, por decir algunas cosas no tan técnicas de este presupuesto, pero que tienen que ver con esa bronca del que salió a la calle hoy o del que está por salir a la calle hoy, porque sabe que en este recinto estamos tratando un tema que viene mal parido, sin decir malas palabras, y mal parido porque hemos ido, no sé, a 6, 7 reuniones de la Comisión de Presupuestos y Hacienda y hubo una rapidez que no entendimos y estábamos discutiendo el presupuesto y estaban vallando el Congreso porque ya estaba convocada la sesión. y la verdad que eso es hacer trampa, pareciera que quieren esconder algunos datos, le pedíamos temprano cuál era el despacho, no había despacho de esa comisión hasta faltando 15, 20 minutos para las 11 de la noche. y la verdad que así no sirve, porque genera más dudas. Este presupuesto no se puede votar porque no ha sido ni siquiera debatido coherentemente y reglamentariamente, y no lo digo porque me soy reglamentarista, no, lo digo porque no ha habido voluntad de que estos números que están acá se puedan explicar. Es la primera vez que un presupuesto se va a aprobar con la presencia de dos ministros nada más. Yo he sido diputado hace 25 años aquí y venían todos los ministros de cada una de las áreas para ver cuál es la inversión, el gasto, cómo iba a ser el desenvolvimiento de ese ministerio. Aquí vino un ministro que contestó poco, el de economía, y después otro que la mitad nos mintió y que no contestó a preguntas que le formulamos. Pero sabe qué, presidente, a este parlamento, en la comisión de deuda externa, de seguimiento de deuda externa, vino quien fue después presidente del Banco Central y nos dijo a todos que ya habían conseguido el financiamiento para todo este año. Y resulta que a los dos meses tuvieron que salir corriendo al fondo monetario porque además se fugó lo que se fugó, se fue lo que habían pedido los préstamos anteriores, préstamos que eran para que el ajuste fuese de alguna manera, que no se sintiera, fuese gradual. Resulta que esa plata de ese ajuste no está y ahora hay que ajustar para endeudarnos más. Y la verdad que no tiene sentido, no se entiende cómo es esto. Resulta que nos baje el apuro porque el viernes se reúnen el BOARD, no sé cómo se llama, del fondo monetario, y hay que llevarle de regalo un presente que es este presupuesto. Y este presupuesto no está expresando la voluntad popular, por más que hoy tenga una mayoría mínima para darle curso a esta ley. ¿Por qué lo digo? Porque en la calle, no solamente de Buenos Aires, de casi todas las ciudades del país, se ha expresado la gente en contra de este presupuesto. El día sábado hubo una movilización interreligiosa de más de un millón de personas que le pidieron que cambien la política económica, que cambien este rumbo y que no avancemos con este presupuesto. Yo lo escuchaba al miembro informante del oficialismo hablar de valentía, hablar no sé de qué cosa con este presupuesto. Yo creo que no es valentía, es entrega. La valentía se tiene para llamarle a la señora Lagar, al señor Paul Singer, a los buitres que nos han venido a meter la mano en el bolsillo a los argentinos, a quienes les hemos pagado lo que no teníamos endeudándonos. Esto es lo que ha pasado. Y ahora, para colmo, quieren que nos enamoremos de esa señora que la verdad que no tiene ninguna cualidad y no hago discriminación para que esto pueda ser posible. Presidente, este presupuesto que está hoy aquí en tratamiento, creo que tiene números ilusorios. Mire, se hizo y se presentó cuando había una situación financiera en la Argentina y una política cambiaria en la Argentina. Cambió el presidente del Banco Central, cambió la política cambiaria de la Argentina y resulta que fracasó el primer acuerdo con el fondo porque no cumplieron. Hay un segundo acuerdo donde hay 57.000 millones de dólares comprometidos. Y cómo puede ser que quienes representamos a nuestro pueblo no sepamos cuáles son las condiciones de ese préstamo, por qué tanto secreto, por qué no se da a conocer. Y la verdad que estos números con esa nueva política, con la recesión que va a implicar esa nueva política, nos lleva a decir que esto del déficit fiscal cero primario va a ser un cuento también. Porque no sé si han tenido presente que cuando apliquen esa política monetaria lo que va a pasar es que va a haber más recesión, va a haber menos recaudación y va a haber menos actividad económica, con lo cual los que están mal van a estar más mal, los que están más o menos van a estar mal. Y por supuesto, los que están muy bien, que son muy poquitos, van a seguir estando bien. Porque para ello juegan. Quiero decirle, Presidente, que todos los números que están en este presupuesto no se van a cumplir, ni las metas inflacionarias, ni el tipo de cambios, como pasó con el presupuesto pasado. Parece que les gusta esto. El presupuesto pasado, todos sabemos, tenía una meta de inflación. La estimación a los dos días de aprobarse en el Senado la cambiaron y hoy la estimación es que va a ser cuatro veces más de lo que pusieron. Entonces, ¿para qué tanta formalidad con esto si no se va a cumplir? Este presupuesto no se puede votar porque, en definitiva, es un presupuesto de ajuste y hablan solamente del déficit fiscal primario, donde el Estado tiene que estar presente y solidario para cumplir tareas, para que nuestro pueblo sea un poquito mejor cada día. Pero ajustan en educación, ajustan en salud, ajustan en desarrollo humano, ajustan en obra pública, ajustan en ciencia y tecnología, ajustan en cultura. Entonces, ese ajuste pareciera que va a parar precisamente para que el otro déficit, el déficit financiero, que ya está en el 3,5% del Producto Bruto, no se vaya tanto y podamos pagar los intereses o los servicios de la deuda. Esto, la verdad que es dañino. Decir que tenemos déficit cero primario es dañino. Tenemos un déficit del 3,5% del Producto Bruto, que es consecuencia del pago de los servicios de la deuda. Y no es una salida, hablar solamente del déficit primario. Y quiero, Presidente, antes de que se me acabe el tiempo, pedirle un favor a usted y a todos los diputados que están acá presentes, porque me fueron a ver a mi provincia y acá también he recibido a una delegación de empleados del Banco de la Nación Argentina. Les pedimos, por favor, cuidemos el Banco Público de los argentinos. Hay que dejar de rifar a este banco porque lo están, le están sacando, le tomaron 100.000 millones de pesos en bonos, en lete y no sé qué otra cosa más. El año pasado ya le sacaron una partida y este año le van a sacar otra. Y de ser el primer banco, el banco que presta a la pequeña y mediana empresa, al banco que tiene que estar presente en quienes necesiten un crédito, el del pequeño agricultor, va a estar cada vez más raquítico y los bancos de afuera, por supuesto, van a estar cada vez más grandes y van a servir mucho menos a nuestra gente. Así que el pedido es no destruyan el Banco de la Nación Argentina, que está en el artículo 118, donde le quieren seguir sacando recursos a ese banco que es de todos. Y lo digo con mucha fuerza, como lo decía don Carlos Pellegrini, sin industria no hay nación y el Banco de la Nación Argentina es uno de los puntales de la pequeña y mediana empresa industrial en la Argentina, que hoy no puede ni pasar por la vereda de un banco cuando las tasas de interés están superando el 70%. Ya termino, Presidente. Quiero finalmente decirles que este presupuesto pareciera, no pareciera, es así. Todo lo que está mal aumenta. Aumenta el pago de servicio y la deuda, aumenta la inflación, aumenta la pobreza, aumenta la desocupación, aumenta la recesión y todo lo que sirve baja, baja en aportes, en inversión que tienen que hacer, como es la salud, la educación, la ciencia, la técnica, la asignación universal por hijo, como es el bienestar de los argentinos. Por eso hago un llamado a todos a que no aprobemos este presupuesto que nada tiene que ver con la problemática de los argentinos y que le sirve al Fondo Monetario para decir sí a un acuerdo que nos va a hacer cada vez más daño a todos los argentinos. Gracias, señor Diputado Gioca.